Oh Jesús, eres mi buen amor Amigo, pase lo que pase, te quiero conmigo Muy bueno has sido, por eso me quedo contigo, contigo Oye amigo, yo siempre te necesito Dentro de mí en esos días grises suena un grito Es mi corazón y mente, tratando de escapar de los problemas probablemente Con tanta espera, volviéndome loco Pero dejar en ti la espera tampoco A lo mejor de que contigo Todo será mejor Jesús mi amigo Solo a ti te necesito amigo Porque me escucha siempre el que siempre está conmigo Todo lo que paso, todo lo que pasa En buenas y malas, mi apoyo y en tus alas Nunca me darás la espalda Si voy en valles de sombra, eres mi guardaespalda Si voy en valles de sombras Tú eres mi guardaespalda Oh Jesús, eres mi buen amigo Pase lo que pase, te quiero conmigo Muy bueno has sido, por eso me quedo contigo, contigo Lugar, lugar donde me sientas Tranquilo, si mi corazón no te la alquilo Jesús, amigo Siempre has estado Cuando en ese cuarto, llorándome sentado No me sueltes la mano Aunque yo mismo lo hago Ya que andando de tu mano Qué fácil es la vida Y yo no me apago Sabes, ayúdame Un poco de tu fe dame Y entraré en razón Para que tu pago Sea mi corazón Sea mi corazón Oh Jesús, eres mi buen amigo Pase lo que pase, te quiero conmigo Muy bueno has sido, por eso me quedo contigo, contigo Quiero que sepas que me está costando hacer las cosas bien Sabes que no estoy dando lo mejor de mí Y que solo hago lo que puedo Y que platicamos como amigos Y sé que estarás aquí Esperando lo mejor de mí Hufra, hufra, hufra ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!